¿Realmente que hay pocas ideas o hay poca intención de llevar esas ideas adelante o hay poca financiación o tendemos a echarle la culpa a todo lo demás menos hacernos otros algo por movernos para adelante? Esto no está en el guión, ¿eh? No, no, me ha tendido en una trampa, yo voy a aprovecharme. No, no me gusta. Está claro que en España es un país, ¿cómo decirlo? Hay las mismas ideas por metro cuadrado que hay en cualquier otro país del mundo, pero aquí probablemente hay menos proyectos que se empiezan porque todo el mundo tiene ideas y quien dice que no tiene ideas es más probable que tenga miedo a tener ideas que no el hecho de que no tenga ideas. Esto es básico porque cuando probablemente empiezas a chinchar a alguien y le contas tus ideas, la respuesta automática es, pues yo una vez pensé en esto o yo una vez pensé en lo otro. Pero en cambio hay menos proyectos por 100 habitantes que en otros lados. En cambio hay muchas más empresas, es decir, en España hay 7 pymes por cada 100 habitantes. Esto es un número altísimo. Dado que hay 7 empresas por cada 100 habitantes, digamos que se empiezan muchas cosas, pero hay más empresas de servicios de ingeniería Martínez y construcciones Pedrito que no una empresa que haga un producto e intente triunfar con él. Que haga algo diferente, ¿no? Que no sea una consultoría, una asesoría. Y de hecho es fácil, si mi padre vio que esto funcionaba, ¿por qué intentaría innovar? O sea, al final es todo cuestión de estadística. Hoy salía en una entrevista, como si lo hubiera dicho yo y me gustaba la frase, así que dado que ya había una entrevista que decía que lo he dicho yo, a partir de ahora me voy a atribuir esto. Que es que si una de cada 20 ideas en internet funciona, pues hace 21. Claro, hace 20 años una de cada una idea en el modelo inmobiliario funcionaba, con lo cual era tonto invertir en algo, o sea, era una tontería. O sea, invertías en algo que no fuera el negocio inmobiliario cuando ya te había ido tan bien que ya buscabas algo que fracasara para no pagar tantos impuestos. O sea, tenías que buscar una excusa para un poco intentar suavizarlo de cada 100. Y invertías en otras cosas. Esto ha cambiado tanto que ahora la gente no sabe qué hacer. Los inversores que antes invertían en ladrillo ahora invierten en tecnología. ¿Pero qué hacen? ¿Cómo invertían antes en el ladrillo? Decían, una empresa que factura 10 vale 30 como mucho. Una empresa de tecnología con una idea factura 0, con lo cual vale 0. Entonces, claro, el mismo emprendedor coge la idea, se va a Estados Unidos y le dicen, un millón de dólares, vale, te voy a dar 100.000. Claro, ¿y qué haces? Se queda. Entonces, si nos vamos, ya te dejo hablar, que la idea de la conversación estoy... Entonces dicen, los españoles somos tontos. Tenemos la suerte de que todos los tontos españoles juegan en un equipo de fútbol y no es el Barça precisamente. O sea, que ya los tenemos muy centrados y muy localizados. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos vamos a cualquier... Tú te vas a la NASA, te vas a los sitios donde se supone que hay la gente más inteligente del mundo. Y hay españoles, y hay gente que habla en español, y hay chinos, y hay rusos. No hay solo americanos, pero se han ido. No somos tontos, quizás tenemos más miedo, más... Sí, yo creo que el miedo es una parte del problema, el otro es el propio entorno. O sea, tú coges y dices, mamá, quiero ser emprendedor, o voy a montarme una empresa. Te mirará exactamente con la misma cara que si le llegas a ir con 15 años y le dices, mamá, esperamos un hijo con mi novia. O sea, es una cara de pánico de cómo has llegado a esto, hijo. O sea, ¿qué he hecho tan mal yo como madre para que quieras montar una empresa, un proyecto y quieras arriesgarte? Incluso te diría que a veces es mejor decirle, mamá, quiero ser pintor, que es lo que hace unos años quería decir, voy a darme al mundo de las drogas y al mundo de no cobrar dinero. Y ahora es lo mismo. Ser emprendedor significa, porque hay tanta presión en España de necesitamos más emprendedores que luchen para sacarnos de la crisis, que ahora es como un foco caliente que provoca que la gente le tenga rabia. Yo antes, hace dos años, a veces en Ayo recibíamos e-mails de soporte, de apoyo, de me gusta lo que hacéis. Ahora recibimos e-mails de odio, de gente que dice, mi padre me ha dicho que mire esta entrevista diez veces para ver si me pega algo, me caes fatal. Y claro, y esto lo siento por ti y por tu padre, porque nunca hemos querido ser ejemplo de nada. Pero hay un foco tan gordo de necesitamos esto, 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 que hasta se da clase de emprendeduría en las escuelas, que lo encuentro absurdo. Es como si se diera clase de carpintería o clase de carnicería. Yo voy a escoger si quiero ser carnicero o no. No me impongas una profesión. Todos policías. No, no tendría sentido. Quizás está un poco ya muy mascada la palabra emprender. Y es como tú dices, que todos tenemos ideas y lo que hace falta para ser emprendedor es dar el pasito de llevar esa idea para adelante. A mí, bueno, yo también monté mi empresa hace tres años, tuve una financiación privada y demás. ¿Y cómo se lo dijiste a tus padres? Fueron ellos los que me financiaron. Vale. Jaque mate, me voy, se acaba la conferencia. Bueno, mis padres tampoco son un modelo estándar de padre. ¿Quién tiene un proyecto aquí? Su padre os financia. No, bueno, la idea... ¿Y los demás qué hacéis en una campus de proyectos, cabrones? Los demás os habéis colado, ¿eh? ¿Quién tiene un proyecto aquí? Oye, Miguel, se te han colado unos cuantos, ¿eh? Que no tienen proyecto. Para mí el paso difícil fue no decir, creo en mi idea, voy a seguir para adelante, voy a preguntar y voy a hacer todo lo que pueda. Fue el conseguir la financiación. Mis padres fue el último recurso, pero ni bancos, ni inversión privada, ni mira qué idea más buena tengo y nadie me decía, coño, a mí también. O mira, no sé si me parece buena idea o no, porque no puedo juzgarla, no puedo valorarla, pero creo en ti y confío en ti y te voy a facilitar económicamente que sigas adelante. Es que eso, bueno, para mí fue un gran problema. Le he guardado el guión con las preguntas porque veo que no tiene ningún interés en mi guión. Hay algo que has dicho que me resulta muy curioso, que nosotros lo sufrimos en nuestras carnes todo este tiempo, que es que has dicho ni el banco ni los inversores me voy a mis padres. Es lógico. O sea, el problema es que hace tiempo el banco dejaba dinero para cosas que consideraba con poco riesgo o por cosas que consideraba con mucho riesgo. O sea, cobro 600 euros al mes, quiero una hipoteca de 400.000 euros, que la casa de 300 más el coche más el primer año te lo daban. En cambio, quiero 20.000 euros para empezar una empresa de internet, no te lo daban. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos se están yendo al carajo. O sea, tú miras España y ves que cada vez hay más fusiones y estas fusiones, incluso después de fusionarse, no llegan a los mínimos que exige la Unión Europea. ¿Esto qué provoca? Provoca, por un lado, que la gente no pueda pedir dinero al banco, incluso ni lo intente porque sabe que le dirán que no. Pero lo más grave, los bancos a según quién dejan dinero. O sea, vivimos en un país donde sale más a cuenta o es mejor deber 1.000 millones de euros al banco que deber 100.000 euros. Porque debes 100.000 euros, te van a perseguir, te van a expropiar, te van a quitar el negocio, se lo van a vender, vas a seguir con una de 25.000 y te vas a arruinar. Debes 1.000 millones y te van a refinanciar porque te llevas el banco por delante. Y te van a refinanciar, te van a refinanciar, te van a refinanciar hasta que puedas pagar algún día. Porque si te invitan a ejecutar los 1.000 millones, pues tienen que cerrar el banco. Con lo cual, hay pozos negros, y no precisamente de petróleo, donde el banco va tirando el dinero porque no puede para retirarlo. Le hace hipotecas malas, gente que no puede pagar, que no pueden automáticamente quitar las casas porque también es mala publicidad. El Real Madrid que debe 400.000 millones y sigue sin ganar nada desde hace 3 años. Esto es un drama. Entonces, claro, estamos en una situación donde el panorama es negro, el panorama es fatal, pero es que además, para que lo pusiésemos donde estaba, tendríamos que un poco... O sea, no estamos a cero, estamos a menos 10.000. Entonces, no podemos de golpe ganar 10.000 porque tendríamos que vender el país a China o vender el país a Brasil o vender el país a Rusia. Quizás son los que podrían pagarlo. Y el mundo está totalmente al revés. Hoy en día Brasil tiene suficiente dinero como para comprar Portugal y transformarlo en el barrio rico de Sao Paulo. O sea, tiene suficiente dinero como para comprar todas las empresas de Portugal. Luego se quedarían mal de dinero, pero tienen dinero. Esto se da en una situación donde nosotros estamos muy acostumbrados a ser un país grande, ser un país que históricamente ha sido gigante. Hay gente que todavía se piensa que en España nunca se pone el sol, por eso de que... No, no, en España se pone el sol cada día. Y hace bastantes años que se pone el sol cada día. Pero claro, si la situación está tan mal, ¿cuál es la alternativa a la solución? Es encontrar modelos donde... Intentar encontrar lugares donde yo pueda arriesgar mi tiempo, pero no tenga que arriesgar mi dinero. Y coger todas las alternativas que podamos. ¿El banco me dará algo de dinero? No. Clac, clac. Tachado. Hay inversores... Hay gente que me dice, ¿cómo se consigue una inversión? Es que en el fondo se está llamando. O sea, es... Nosotros buscamos todos los foros de inversión que había en Barcelona y fuimos a presentar. En 2005, todos dijeron que no. Fuimos en 2006, todos dijeron que no. No, fuimos en 2007. Me ahorraré la parte del chiste. En 2008, 2009, 2010. En 2011 dijeron, vale, ahora sí. Dijimos, vale, ahora vale 10 veces más de lo que valía hace 5 años. Y algunos invirtieron. Pero para que ellos invirtieran, nosotros tuvimos que estar dos años... ¿Cómo decirlo? Avalando créditos del banco muy pequeños. ¿Cuándo invertirá un inversor en tu empresa? Cuando vea que tú te la estás jugando más que él. Yo perderé con este chaval no sé cuántos euros, que no lo mirarán en 20.000 o 100.000 o 200.000. Lo mirarán como perder en este chaval el 0,7% de mi fondo de inversión, pero él se arruinará 25 años. Y esto a los inversores españoles les encanta. Porque si va mal, tú pierdes el cuello. Y yo pierdo el 2%. A mí me joderá más el 2%. Es mucha pasta. Pero tú vas a quedar tan mal que no me preocupo porque como vas a quedar tú peor, seguro que te vas a dejar el cuello, te vas a esforzar y demás. Claro, si esto lo combinamos con la idea de que en España fracasar una vez es ser un fracasado toda la vida... Claro, yo soy un fracasado. ¿Has fracasado en alguna cosa? Sí, en empresas sí. Eres un fracasado de mierda y no puedes hacer nada nunca más. Claro, te quitan las ganas. Y más si tienes que seguir pagando crédito. ¿Quién ha fracasado alguna vez? Sois unos fracasados todos. Claro, mi madre ha fracasado alguna vez. Mi madre también es una fracasada. Es que con este mensaje, ¿cómo podemos salir de esto? O sea, no conozca a nadie que quiera emprender cosas que nunca haya fracasado. Pero en cambio, si están todavía empezando cosas, es porque no han hecho caso cuando se han levantado la cabeza y han dicho, he fracasado. Y todo el mundo les ha dicho, lo sabía. Es que estaba cantado. Incluso a veces los padres. Que no pasa nada, hijo, tal. Incluso hay gente que lo está deseando. No, no. Que te dije que ibas a... Que lo espera, ¿eh? Les dices, me ha dejado mi novia. ¿Cómo estás? No pasa nada. He fracasado. Es que lo sabía. Es que estaba cantado, hijo. Castigado. Claro, no. O sea, es una noticia mala. Estoy hundido. Me he dejado años de trabajo, o meses o días al menos. Y no ha ido bien. Pues, es como, me ha dejado mi novia. Me ha puesto los corros. Estaba cantado. Yo lo veía. Lo he estado. Desde hace tiempo te lo decía. Nadie hace. Aunque estuviera cantadísimo. Es el panorama. Digamos, está cada vez peor. Sí, parece que hay ganas de arriesgar poco y además de reírse del que lo intenta y cae. Pero es más cuestión de cultura de España o de modo de pensar de aquí. O fuera el fracaso se ve de otra manera, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un error de concepto aquí que es algo que me he encontrado durante muchos momentos. Que es que en España tenemos la extraña tendencia a juzgar las ideas. O sea, yo te presento una idea y tú me dirás si te gusta o no. Esto es aceptable porque te pido la opinión. Pero parece que sea deporte nacional juzgar todas las ideas que vemos. Incluso juzgarlas mal. O sea, yo siempre lo digo. Si la gente que juzga las ideas juzgaran a las personas, el 90% de los españoles estarían en la cárcel. Porque a la pequeña cosa que ven que puede ir mal, la obsesión es cuidado, cuidado, cuidado. Yo siempre he dicho algo. Las ideas no las juzgan las personas, por mucho que las juzgan. Las ideas las juzga el tiempo. O sea, el tiempo dice si una idea es buena o es mala. El tiempo dirá si una idea que parecía horriblemente mala al principio resulta que hoy vale 20.000 millones de dólares. O el tiempo dirá que una idea que parecía brillante resulta que al cabo de dos años es un desastre y nadie lo usa. Pero un ejemplo muy claro es el de 3M. 3M es la empresa esta que fabrica desde CDs hasta disquets hasta parabrisas de coches. Es una empresa amplia. Hace 25 años estaban buscando una manera de hacer un pegamento para pegar cristales de coche. Y dentro de las mil pruebas que hicieron, pegar cristales, es decir, que en el caso de que se rompieran todas las túbrecas, al menos hubiera un sistema extra de protección que está pegado. Y desarrollar la cola que iría dentro por si se rompía, que no te pinchara la cara los cristales. Básico. ¿Qué pasó? Que dentro de las mil pruebas que hicieron hubo un pegamento que no pegaba. Lo aparcaron. Y lo curioso que hoy está en el museo de... Nunca me acuerdo si está en Múnich o en Frankfurt o en los museos de la ciencia más grandes de Alemania está la patente que patentaron con todos los pegamentos, incluido el que no pegaba, que tenía encima un papel pegado que ponía descartar patente cuando venza. No volver a renovar. No sirve para nada. La historia es divertida. Al cabo de diez años alguien cogió esto, lo puso en un papelito amarillo y creó el post-it. Un pegamento que no pegaba, que se despegaba y pegaba diez veces. La gracia es que vio que había un papel encima de exactamente lo que necesitaba crear que ponía descartar esto porque nunca servirá para nada. ¿Qué hizo? Creó el post-it, se forró y mandó esto en un museo y ahora todo el mundo se ríe del que lo firmó. Que afortunadamente, yo lo he visto, no es un nombre sino es una firma extraña, pero hay alguien que firmó que uno de los inventos más vendidos en papelería, o sea, en los siguientes veinte años escribió que él juzgó y dijo esto nunca funcionará y afortunadamente para todos se equivocó. Curiosamente, siempre que nos manden un papel y no nos guste, para poner no nos gusta usaremos un post-it. Esta es la moraleja. Que quizás el fracaso es juzgar las ideas sin darles una oportunidad o intentar solo, creer que solo puedes tener una idea y dejar de intentarlo si fallas con ella. Exacto, y de hecho hay un tema, oye, pues está yendo bastante bien en la conversación, ¿sí o no? ¿Mola? Sí, es que ya nos conocemos. Ya, parece ser. No, las preguntas después. Y de toda esa ala, cuando queráis. Entonces, te mira a ti como moderador diciendo, me das permiso, está de mi lado. Entonces, hay un detalle aquí que creo es interesante. Yo creo que una de las principales razones por las que, cuando yo tengo una idea y digo, cualquier persona, creo que puedo cambiar algo que puede llegar a ser grande, la reacción automática de mí mismo es pensar... Pongamos de otra manera. Yo tengo una idea y me la cuenta a mí mismo, antes de contarla a nadie. Ostras, he tenido una muy buena idea. Me la apunto y me voy a dormir. Seguro que cuando me levante a la mañana siguiente, piense, no es tan buena idea. Porque al final, yo creo que, igual que si me hago un corte, la sangre no sale hasta que me desangro, sino que el propio cuerpo me cura. El propio cuerpo yo creo que nos cura las ideas buenas que tenemos. Y dice, cuidado, has tenido una buena idea. Hay un potencial riesgo de que fracases con ella y pierdas tiempo, dinero, trabajo, todo. Porque al final, cuando más arriesgas, más potencialmente puedes perder. Entonces, tu propio cerebro dice, cuidado, no empieces esto. Pero, curiosamente, el miedo no viene tanto de empezar la idea, sino de cómo de grande es. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es... Me pregunto, ¿podría yo, Pau, a pesar de lo fuerte que estoy, aunque no lo parezca, escalar el Everest? Mi madre respondería tajantamente, no. Mis amigos dirían, no. ¿Verdad que no? Es difícil, al menos difícil. Neus se ríe. O sea, es como ya ni responde. Claro, evidentemente, si hoy me voy al Everest, estoy seguro que voy a morir intentándolo. Pero, en cambio, si rompo la idea de subir al Everest, la dinamito, y la rompo en 25 fases, es muy probable que al final lo pueda conseguir. Pero es que el primer reto no tiene que ser escalar el Everest, tiene que ser aprender a ponerme un arnés. Y luego, escalar una pared de 2 metros, con una colchoneta que me pueda caer y luego caerme. Luego romperme una pierna, quizás. Luego, intentarlo con un poco más de frío, con el aire acondicionado. Luego irme a una montaña de verdad, con 10.000 monitores. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, escalar el Everest. Y tengo el equipo, tengo el pasaporte, lo tengo todo probado, tengo las personas que me van a ayudar, tengo los conocimientos, estoy fuerte, me voy al Everest. Cuando yo, de repente, se me gira un poco la cabeza y digo, el destino de mi vida es escalar el Everest, o quiero montar una empresa que se dedique, o que sea la empresa más grande del mundo de venta de relojes por internet, antes tendré que saber algo de relojes y antes tendré que saber de muchas cosas. El problema es que cuando lo imagine de golpe todo, es imposible que de repente no me entre el miedo de, no tengo ni idea ni de empresas, ni de relojes, ni de internet. Aunque no nos engañemos, en una empresa que vende zanahorias por internet, el 80% de la gente que debería haber en la empresa, tiene que saber de zanahorias. Y el 20% de internet. Curiosamente, hoy en día, hay el 98, es decir, todos menos uno, que saben de internet y uno que sabe de zanahorias. Y normalmente es el que menos se lo escucha. Creo que nos equivocamos porque las zanahorias, cállate, ¿has visto la web lo chula que está con el jQuery que lo hemos puesto? Sí, pero es que, insisto, las zanahorias no se pueden vender de una, cállate que no tienes ni idea. En internet todo se vende, vamos a hacer compra grupal de zanahorias y no funciona. Porque el señor sabía que las zanahorias se tienen que vender de 10 en 10 y nadie lo escuchó. Entonces, esto me ha ido por las ramas. Entonces, volviendo un poco al tema de la dinamita, el principal problema ante cualquier idea que tengamos es que muchas veces somos incapaces de darnos cuenta de que podemos hacerlo si nos planteamos hacerlo. Aunque apuntemos cerca antes de apuntar lejos. Un ejemplo, David, uno de mis mejores amigos, es campeón de España o es muy uno de los mejores de España en tiro con arco. Si yo quiero ser mejor que él en tiro con arco, es muy poco probable, bueno, la verdad es que el primer día empieza a darle. Seguramente el primer día le darán la cabeza a alguien y poco a poco me irás a hacer. Con un poco de suerte le das a él y ya seguro que ya puedo, será más fácil ser mejor. Entonces, este mismo ejemplo nosotros nos lo aplicamos. Cuando empezamos en el proyecto IOS, me acuerdo que no teníamos ni idea de empresa y el principal objetivo de IOS, cuando ahora me preguntan, era imaginar el cloud computing, era pensar en los web, no, 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 era muy fácil. Era aprender a programar en PHP. O sea, lo que queremos hacer creando esto es aprender PHP. Y un poco MySQL si cabe. Cuando vimos que se iba haciendo grande, nos dimos cuenta que quizás necesitamos una empresa, saber más de PHP, un equipo, dinero y demás. Si llegamos a imaginar lo que IOS es hoy desde el principio, lo primero que habríamos hecho habría sido comprarnos un libro de empresas o comprarnos un libro de PHP. Solo que fuimos pasito a pasito. Y fue eso lo que permitió, sin darnos cuenta, ir creciendo. Pero cuando ahora decimos que están 70 países, la gente se imagina que son 0,70. Primero fue uno, este. Luego fueron dos. En Francia, 3, 4, 5 y hace poco llegamos a la cifra de 70. O sea, que tu idea inicial era simplemente aprender y si se podía hacer algo grande, pues a lo que surgiera. Y el conocimiento de empresa y demás vino después, ¿no? En nuestro caso fue curioso porque no existía conocimiento. O sea, vino cuando tuvimos que cogerlo. Porque muchas veces también saber demasiado de empresas es seguir los pasos que ya están establecidos y no... Totalmente. Y te quedas por el camino. De hecho, si hoy, no sé si a alguien le gusta la medicina o estudia medicina, yo no estudio medicina, afortunadamente para la medicina, si hoy la aspirina o la penicilina tuvieran que inventarse y se propusieran, no pasarían ni la tercera de las 10 fases necesarias para que un medicamento sea aprobado. O sea, hoy ya no aprobaríamos la aspirina y es, diría, si no el que más, uno de los medicamentos más consumidos del mundo. Y hoy sería ilegal. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto tan estrictos y tan metodológicos que hoy algo tiene que resolver un problema concreto. Si te doy un medicamento, que te lo tomes si te duele una pierna, y si te duele el corazón y no sé qué, y la tensión, y los niños diluidos en agua, porque no sé qué, y que se lo pongas a las plantas para que no se mueran, tú me dirás no. Y el no, no se acaba vendiendo. Entonces, claro, lo mismo que pasa con la aspirina y la penicilina, pasa con los proyectos de internet. Que está todo tan cuadrado, que cuando le prestas a un inversor un proyecto y le dices, mira, el modelo de negocio es publicidad o es que tenga muchos usuarios, automáticamente dicen, no, pero existe Google y Facebook. ¿Vas a crear algo más grande que Facebook? No creo. Pues entonces ya no quiero invertir. Digo, bueno, ¿y si es grande, pero no es tan grande? ¿Y si vale mil millones en vez de cien mil? Uy, esto es imposible. Cuando sale alguien que se arriesga por estas cosas, sale un Foursquare, cuando la gente decía que las redes sociales están colapsadísimas, todo el mundo se pregunta, ¿por qué no invertí en Foursquare cuando el propietario de Foursquare vino a verme para que invirtiera? Porque había un 1% de victoria y un 99% de derrota. Al final, nadie habría invertido. Pero el que se atrevió, hoy en día, tiene lo que vale Foursquare. Me parece que todos los proyectos que han llegado a ser algo grande han tenido un momento de tambaleo y que siempre en la mayoría hay una anécdota que parece que lo ha resuelto, que lo ha tirado para arriba, que hay gente que ha confiado en la suerte o en la fe o por cabezonería decir esto sigue para adelante y han conseguido seguir con ello gracias a un puntito de suerte. Pero está claro que si no perseveras, si no crees en tu idea, nunca vas a llegar a ese momento en el que necesites la suerte para continuar. Que si tú mismo te vas diciendo, joder, es que igual fracaso, igual me miran mal, igual me señalan por la calle porque he intentado llegar muy alto, si tú mismo te centras en eso, en lo malo, no llegas a ninguna parte. ¿Qué te decías tú para decir, bueno, iOS está liberado en España, es un proyecto de software libre, es algo que no tenía intención de que fuera algo así, pero esto sigue para arriba. ¿Qué pensabas tú en ese momento para animarte, para decir, no voy a fracasar, no me voy a pegar la hostia, o si me la pego, pues seguiré con otra cosa, no pasa nada? Yo diría es que todo lo que quizás hemos hablado hasta ahora es la parte negativa, que creo que hay que saberla, hay mucha gente que empieza y dice, no quiero verla, y se la encuentra. Somos uno de los peores países en cuanto a modelo de sociedad para fomentar que se emprenda. Esto es así. Sí, sí, aquí el más listo es el que menos trabaja y más gana. Exacto. Y no sé, no hay cultura de, el que más se esfuerza es mi héroe, no, es el que menos trabaja. Aparte, fijémonos, es curioso porque si preguntas por la calle quién es el culpable de la crisis, hay tres respuestas normalmente, que son funcionarios, políticos y grandes empresas o bancos. Yo, el otro día me dio por calcular en una conferencia, si sumamos la gente que trabaja en el IBEX, todas las empresas del IBEX, las 35 grandes, que luego hay muchas más, solo las del IBEX, más toda la gente que trabaja en bancos, más todos los funcionarios de España, más todos los políticos, que son en parte funcionarios, tenemos el 41% de la gente. Claro. Entonces, o tú y yo somos culpables de la crisis. O sea, y probablemente una parte muy importante del resto de la gente que puede trabajar, es un poco la que al final dice, la culpa es suya que lo arreglen ellos. Claro. Hay dos maneras de enfocar el problema. Uno es, voy a intentar sortearlo como yo pueda, de todas las maneras posibles que existen, que es básicamente una de ellas, es empezar un proyecto. El otro es intentar dedicar una parte del tiempo libre, barra, que no estoy usando para trabajar, para empezar una idea que he tenido. Otra es simplemente, ¿cómo decirlo? Esperar a que, pero el problema, que cuanto más esperamos, por alguna razón, más se alarga la crisis. En 2008 decíamos que duraría un año, el señor que del transfer a la Campus Party decía, tenemos para 50 años. Claro, yo espero que se equivoque, pero si es así, tendremos que acostumbrarnos a hacer las cosas en ese tipo, y no podremos quejarnos toda la vida, porque viviremos amargados. O sea, es muy fácil entrar en una panadería y ver esa típica conversación de, hostia, otra vez la ha liado Zapatero, mira que cabrón, es una mierda de gobierno, esto es un país que no funciona, la culpa es suya. No nos engañemos. Vendrá Rajoy, porque os tengo que decir que vendrá Rajoy, ya no hay ninguna duda, o sea, la duda está si mayoría absoluta o número absoluta, pero ya no hay duda de quién gobernará. Vendrá, y los dos mismos señores en la misma panadería dentro de un año estarán, es que joder, mira que confiamos en él, y no vino, y no ha llegado el cambio, porque el problema no es, o sea, no hay políticos que puedan cambiar a una sociedad. La sociedad la cambia la gente. Afortunadamente todavía tenemos el poder del país en el que vivimos. El día que cambiar una sociedad dependa de la cúpula de la pirámide, será una dictadura. O sea, afortunadamente todavía la gente tenemos el poder de cambiar algo. No queremos aquí un cambio, como se hizo en Brasil hace unos años con Lula, de... Vale, nos queda una carta, nos la vamos a jugar a la educación, y desde ahí que suba todo. Y es lo que has dicho tú antes, Brasil ha prosperado. ¿Nos da falta aquí más educación? Yo te diré un ejemplo muy fácil. Yo he estado en la Campus Party de... O no, era en FISL, el foro internacional del software libre. Un foro de software libre en Brasil. De entrada lo abrió Lula. Yo todavía no he visto que Zapatero abra ningún foro de software libre en España. Pero bueno, no sé si sabrá lo que es o no, pero no me imagino enviar a alguien. Igual Stalin es un ministro que está muy bien. O igual no es un ministro y es tal. Y incluso te digo que Rajoy debe saber menos lo que es todavía. O sea, que no se da de un color de otro. El problema es en qué confiamos. Entonces, Lula llegó al FISL y dio un discurso. Yo de verdad que la piel de gallina es poco. O sea, ver a todo el FISL, que eran 3.000 personas, todo el mundo de pie escuchándolo. Y cuando acabó, habló de 3 o 4 cosas, apoyó el software libre, pero perdió un día entero entre avión, avión y tal. La gente lo estaba aplaudiendo 5 minutos hasta que se fue. Y Lula les decía, ya está, ya está, ya está. Y continuaban aplaudiendo. Aquí no pasa esto. Aquí viene... Y Lula no lo votó todo el país. Hay una parte muy importante, aunque sea un 20%, es una parte que no lo votó, que no le gusta. Pero es que aquí viene cualquier político y hay la mitad de la gente que silba y lo abuchea. ¿Por qué? Porque no le votaron. Entonces, al final es, aunque yo no haya votado a alguien, si está gobernando y viene, probablemente, si grito y le tiro un tomate, es muy poco probable que venga la próxima vez. Con lo cual, el problema ya es mayúsculo. Hay países que han conseguido que la gente confíe en la gente que gobierna, y que la gente que gobierna confíe en la gente para ir a actos de este tipo. Y un poco ganarse a la gente, hay otros países... Que no haya esa cercanía, a lo mejor. A mí, yo tengo que decir, me caen bastante... Bueno, es que esto no lo puedo decir. O sea, vamos a ver. Hostia, hostia, ya no puedo decir lo que voy a decir porque me voy a meter en un tinglado de... Pero el problema es, vamos a ver, el otro día salió la noticia que el disco... Esto de los militares y tal por Madrid, que Zapatero los puso a no sé cuántos cientos de metros para no oír como le gritaban. Porque es normal. La gente que va a estos desfiles normalmente es mucho más de derechas. Entonces llevaba tres años y cada año estaban más lejos. Yo lo que habría hecho es dejar que estuvieran a un metro. Porque solo que uno hubiera cometido la tontería de darle una hostia, automáticamente toda la sociedad se habría puesto en contra de estos. El problema, que cuando se dedican a censurar, la gente de quién se pone a favor. De los censurados. Cuando alguien cruza la línea y se pasa, automáticamente la gente se pone en contra. Entonces, yo la verdad es que no sé qué pasa exactamente, pero no hay que contar con los políticos. Porque cuando paremos de encontrar en ellos volverán a estar ahí. Porque ahora hay tanta tensión en toda la política que venga quien venga los vamos a odiar. Entonces el día que simplemente digamos, están ahí, tienen su función, que no sé cuál es, es XXX funciones. Pero yo tengo que ir por mi cuenta, el día que no esperemos nada, empezaremos a valorar todo lo que viene como positivo. Es un ejemplo que siempre pongo. Si yo he pedido 10, una subvención de 10, y he hecho un plan. Y en la provisional dice, te daremos 10. Y en la definitiva dice, te damos 8. Hay dos lecturas. Una es, me han dado 8, ¿qué puedo hacer con 8? La otra es, me han robado 2. Y aquí me han robado 2 para dárselo a esta gran empresa, cabrones, estos amiguismos, enchufes. No sé por qué la lectura más habitual es la segunda. Me dijeron que me darían 10 y me han dado 2. Más en una empresa donde probablemente no te recuerdan de 500 a 450 euros al mes, que es para enfadarse, porque directamente tienes que ir a pedir para vivir. En una empresa, que es un proyecto a futuro. Te dan 8 y te quejas. El problema, ¿qué harán? Parar de dar. O decirle a todo el mundo, estamos 5 y dar 5. Entonces nos enfadaremos. Yo siempre digo lo mismo. Para realmente poder emprender cosas con ganas, hay que olvidarnos de todo lo malo. Y los políticos meterlos en ese saco. Y empezar solos. Y decir, nunca me darán nada. Y cuando empiecen a darnos, entonces ser felices. Porque yo, durante 2 años, he vivido esperando algo y es que vivíamos amargados. Pedíamos subvenciones. Siempre de negatoria, de negatoria, de negatoria, de negatoria. Y vivíamos amargados. Carta del ministerio, abre, se le denía que la... Y ahora, lo típico. Otra vez. Quizás lo que tira para atrás también es el miedo a saber que lo vas a tener que hacer todo por ti mismo. Que no cuentas con un apoyo ni económico, ni institucional. Que, vamos, que te lo vas a tener que currar y mucho. Y somos muy perros. Yo diría, no entrando en lo de los perros o no perros, afortunadamente hay mucha gente en nuestra situación que quiere empezar cosas. Y hay mucha gente, unos que han estudiado administración de empresas y otros que han estudiado ingeniería en telecos. A la que se juntan, se hacen pareja. Porque pareja profesional o más allá. Es que, caray, es un poco el binomio perfecto. Y luego vendrá uno de marketing y uno de publicidad. Es que el 40% de los jóvenes están en paro. O sea, hay mucha gente que quiere empezar cosas y que no lo hace porque no puede solo. Es simplemente intentar encontrar. Y es más, yo creo que es más del 40% porque al final miro al entorno, gente de nuestra edad. Es que nos engañan, o sea, nos tienen engañados. Hay muchísimo más, de un 40% de los jóvenes. Pero es que, y cada vez irá peor. Porque las empresas que despiden a gente son las que ya estaban antes de la crisis, que se lo han encontrado. Hay algunas que despiden con miles de millones de beneficios, entonces nos quejamos. Hay otras que cierran. Pero las empresas que empiezan a funcionar son las que se han creado en medio de la crisis. Porque han empezado desde abajo y ahora solo pueden ir hacia arriba. Puede volver la peseta y que nos acabamos de hundir, pero entonces será otro panorama. O sea, ya directamente no quedará nada. Pero de momento, empezar un proyecto hoy es muy probable que a peor no pueda ir. Porque estamos en el peor momento de la economía. Con lo cual es empezar a pensar en un momento de crisis, quizás seríamos 50 en crisis, vamos a ser 4. Pero el día que pasamos de ser 4 a 5, hay una persona que parará de estar en el paro. O sea, que hemos empezado a 4 amigos y de repente la empresa empieza a ir bien. Somos 8 personas. Si esto se multiplica... Un ejemplo muy rápido y te dejo... Es que me encanta además. Para mí, una de las cosas más inteligentes que han pasado a nivel político en los últimos años es un tema relacionado con el plan Avanza, que son subvenciones a empresas. Había la pregunta de por qué las grandes empresas, Telefónica, Indra, T-Systems y demás, pedían planes Avanza si tenían tantos millones de beneficio. ¿Y por qué se los daban? Bien, dos preguntas, dos respuestas. Los pedían porque si tengo 10.000 millones de beneficio y me dan 20 millones más a crédito a 7 años, voy a pagar menos impuestos. Con lo cual pido muchísimos planes Avanza. ¿Y por qué se los daban? Es estadística. O sea, hay gente muy buena en Telefónica. Muy buena porque tienen dinero para fichar a los mejores. Con lo cual cuando preparan una propuesta sería injusto decir no te lo damos solo por ser Telefónica. Porque la gente que lo pide el proyecto quizás es buenísimo. Hoy en día Telefónica ya no pide Plan Avanza porque no le interesa. ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Prohibiendo que lo pidan? No, sería un escándalo. Entonces, ¿qué harían? T-Systems vendría y despido a 4.000 personas y es culpa del gobierno porque no me permite dedicarme a la... Es demagogia a todo. Entonces, ¿qué hicieron? Algo mucho más inteligente. Pasaron que los créditos del Plan Avanza a 15 años con 3 años de carencia, créditos perfectos para el emprendedor. Los empiezas a pagar al tercer año. Si te va bien. Si no puedes pagar, no lo pagarás. Tú, de tu bolsillo, cerrarás la empresa. Apostamos por ti. Por ti y por Telefónica, quien lo pida. Pasamos del 0% de interés al 1% de interés. De cara al emprendedor, esto es una tontería. Simplemente pagar un poco más al mes. Cuando lo empiezas a devolver. Pero es que en 3 años o la empresa irá bien o la empresa habrá cerrado. Sí, no, en 3 años... No cambia nada. Eso que dice todo el mundo, que se sabe. Telefónica no habrá cerrado en 3 años. Con lo cual pasar del 0% al 1% es una jugada magistral para que todas las grandes empresas les pare de salir a cuenta porque tendrán que pagar la deuda. Antes la vendían a los bancos como era el 0%, ganan una pasta. Ahora, como ya no la pueden vender porque hay interés, automáticamente no les sale a cuenta pedir créditos cuando tienen todo el dinero en la caja. Este tipo de ideas que ha hecho, que el año, que el titular a final de año sería para las elecciones y tarde o temprano, será una flor que se tirarán. Porque lo han hecho bien. Han hecho otras cosas desastrosas, pero esto lo han hecho bien. Cuando podrían decir, me imagino el debate, Rajoy, cabrones, habéis dividido los planes de avanza por dos. El año pasado era un fondo de 4.000 millones, me lo invento. Y este año es de 2.000, han bajado a la mitad, no sé el número. La respuesta será sí. El año pasado financiamos a 120.000 pymes, este año ha ganado 240.000 pymes. Bajando a la mitad. Porque el año pasado la mitad iba a grandes empresas, este año íntegro ha ido a las pymes con otras condiciones. Este tipo de ideas, aunque tengamos que reducir presupuestos, hay maneras para la parte que quede que llegue a muchísimas más ideas pequeñas. Y yo insisto, el IBEX es la punta de la pirámide y hace no sé cuánto estaba a 15.000 puntos, hoy está a 9.000, se va a la mierda. Perdón, va mal. En cambio, 7 pymes de menos de 100 empleados por cada 100 habitantes, 7 de cada 100, vamos a más. Ya se están creando empresas, ya se están creando proyectos y cada vez hay más. O sea, estamos yendo a bien, solo que todo lo que hemos hecho mal en los últimos años nos empuja de abajo. Ya ha acabado la respuesta. Tengo respuestas de un minuto, si quieres. Estamos mejorando, ¿tú crees? 7 pymes cada 100 habitantes. Yo creo que eso es bueno. Y evidentemente habrá una lectura de alguien que dirá, esto es una mierda, las empresas, tal, bueno. No sé. Yo creo que la manera de salir, y no hablo de la crisis del país, que no depende ni de ti ni de mí ni de nadie los que estamos aquí. Aunque nos juntásemos todos, probablemente no podamos hacer nada que suponera a 10 años más del 1% del PIB si nos fuera súper bien a todos. Entonces, dado que no depende de nosotros, lo que tenemos que luchar es por nuestra crisis personal. O sea, es como cuando me encontré alguien que me decía, mira, me he leído el libro que has escrito, me ha gustado, pero eres un hipócrita. Dice, mira, a mí, yo somos cuatro en casa. Tengo dos hijos, gemelos. Esto es un caso real, ¿eh? Y tienen dos años. A mi marido le echaron el mes pasado de una gran empresa y a mí el mes pasado. O sea, hace un año y a mí el mes pasado. Yo tengo ideas, y las quiero empezar. Tú me dices que las empiece. ¿No crees que eres un hipócrita al decir que todo el mundo puede empezarlas? Y le di toda la razón. O sea, sí. Lo que no podemos es generalizar. Cuando hay una persona que realmente le importa un poco primero la crisis general, porque tiene una crisis mucho más grave, y lo primero es la familia, luego veré cómo hago mis proyectos, evidentemente, primero, ¿cómo decirlo? Primero tapemos el agujero, luego empezamos a remar. No te lo siento, ir remando cuando el barco se está hundiendo. Entonces, esto, a los que realmente tienen ideas y tienen la capacidad para empezarlas, porque su padre esté en una posición en que les puede dejar algo de dinero para empezar, porque vivan con sus padres y no tengan que pagar grandes gastos, o directamente, porque puedan permitirse el lujo de ajustar un poco su vida porque no hay hijos de por medio, que es lo que más realmente tenemos que apostar. ¿Me han cortado el micro? ¿Que esto quiere decir que me vaya? Ah, no, perdón, perdón, que sigo hablando. Claro, la situación es que los que podemos empezar, que no empiezan, es para que nos den dos hostias. Porque mira la gente que no puede empezar porque no puede y porque está con el agua realmente al cuello, tú que podrías empezar algo, ni que sea pequeño y no lo haces, el mensaje que estás dando es, soy un comodón. Por eso, es lo que le responde a la señora, luego me dijo, vale, acepto, aceptamos a Popeye como león de compañía. Está claro que no todo el mundo puede dedicar un tiempo, un esfuerzo, pero sí que también está claro que hay mucha gente que solamente dispone de tiempo y es algo muy grande, tiempo para aprender, para imaginar, para llevar a cabo cosas. Otro ejemplo en esta línea, yo fui a una conferencia como asistente que la daba Carlos Alcolea. Carlos Alcolea es el presidente de una fundación que se llama Fenexi, que se dedica a buscar financiación para encontrar la cura a las lesiones medulares. Bien, él la dirige, tiene nuestra edad. ¿Tú cuántos años tienes? Treinta. Tiene mi edad. Entonces, dedicó, estaba en una mesa hablando y dice, mira, os voy a contar cómo ha sido el viaje desde mi casa hasta aquí. Dice, vivo a cuatro kilómetros en Barcelona, he tardado dos horas. Él va en silla de ruedas, porque la plaza para menos válidos está ocupada. Me he ido a un parking. No había, el asesor estaba roto no sé qué. He sacado el coche, me he ido a otro parking. Ahí he aparcado, he venido. Al final de la conferencia, estuve una hora hablando de Fenexi. Luego dijo esto, dije, mirad, tardó dos horas para venir en algo que vosotros hacéis durante 20 minutos. No os podéis imaginar la mierda que, comparado con lo que tenía antes de tener un accidente, que estoy ahora. Pero en cambio, dedico mi vida a empezar cosas. Entonces, la pregunta que hizo es, no queréis, cuando os vayáis a dormir esta noche, preguntaos, vosotros, que tenéis la suerte de poder levantaros y empezar a saltar, que podéis hacer, recorrer distancias en mucho menos tiempo de lo que hago yo, no os da vergüenza que yo esté empezando cosas con muchas más dificultades de la que podría estar empezando mucha gente, porque a mí me enfada, decía él. A la gente se volvió loca aplaudiendo, pero es que mucha gente fue a hablar con él y dijo, tienes razón. Me he dado cuenta, cuando vemos a alguien que está peor, tendemos a pensar, ¿cómo puede ser que alguien está peor que yo, económicamente, esté empezando más cosas? Es probablemente porque al final, el cambio de actitud de decir, puedo, yo realmente podría, si este puede, yo podría porque lo tengo más fácil, es lo que precisamente nos da ganas de decir, caray, él no tiene nada de especial. A la gente le encanta cuando yo cuento que de media de bachillerato y selectividad saque un seis y pico. Que me echaron de una carrera porque me lo merecía, porque era un estudiante nefasto. Que hay diez mil cosas fatales. Hay gente aquí que me ha visto con el pelo teño de azul y de naranja. O sea, éramos desastres. Y una idea, lo único que tuvimos, que la gente en muchos casos no tenía, era que éramos tan testarudos que no teníamos otra cosa que hacer que empezar ese proyecto. Y pum, 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 pum. Y después de dos años de recibir mensajes de, lo que hacéis no tiene sentido, estáis perdiendo el tiempo, todo esto no funciona, nunca habrá un mercado. Hubo la casualidad, que no esperábamos, de que de repente hubo un mercado y era muy parecido a lo que nosotros hacíamos y nos pudimos adaptar. Si no llega a pasar esto, habríamos empezado otras cosas. Pero casualidad, pasó, después de que en muchos casos hubiésemos fracasado, ya éramos unos fracasados, y de repente el mensaje de, pobres chavales, están perdiendo el tiempo, era, qué cabrones, seguro que se están forrando, y seguro que conocen a alguien que les da una subvención, estos están enchufados. Y seguimos con las mismas nojeras de burro, decir, guay, pues bien, parece que es un gran momento, que no hay nada que perder, que dicen que es el momento en el que los jóvenes españoles estamos más preparados, dices que las subvenciones también están cambiando para dar una oportunidad a los que son pequeños, y que tenemos más tiempo que nunca, porque hay muchísima gente en el paro, y que en principio no está haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos de ahí? ¿Por qué no, no sé? Bueno, aquí está claro, toda la gente que estamos aquí tenemos ganas de hacer cosas, y nos esforzamos. ¿Son los tuits? Pero, ¿por qué no, no sé? Parece que hay un movimiento ahora, que nos decían que estábamos dormidos, y que después del 15M hubo un surgimiento por la parte social-política, ¿por qué no pasa con la innovación, con la tecnología, con las empresas? Vale, yo tengo que decir que la última vez que opiné del 15M me llevo una de palos por algo que no había dicho, entonces voy a intentar hacerlo otra vez. Si hay algún periodista que venga y le cuento todo, ¿de acuerdo? Movimientos como el 15M, o de hecho mañana, mañana es otro, que mañana hay en 60 países, puede ser mucho más grande de lo que hubo el 15M. Cosas que han pasado, que cuando pasan los políticos dicen, ya ha pasado, que pasarán más, que básicamente tienen dos vías, una, queremos hacer cosas para mejorar el mundo donde vivimos, y dos, en una minoría queremos machacar a los que nos han llevado hasta aquí, yo directamente me centraría en la primera. O sea, no tiene... De todo lo que hace en Nueva York hacían 10 asambleas, ¿vale? 9 eran, hagamos cosas, 10, hagamos hacer un tour por la casa de los ricos, vayamos a verlas. No tiraremos tomate, pero ¿qué hubo entonces? Una línea de policías enorme, porque los que tenían tanta pasta, llamaron a sus amigos a los policías, vinieron una línea de policías que no se podía pasar, y gente mirando las casas. Mi pregunta es, ¿cuándo cuesta movilizar a toda esta policía, que pagan ellos de sus impuestos? En cambio, 9 asambleas que se dedicaban a crear cosas, a montar proyectos y a hacer propuestas que algunas de ellas aceptarán. Las 9 consiguieron que Obama se le era diciendo, os apoyo, apoyo el hecho de que estéis teniendo ideas. La décima, vamos a visitar y tal, le decían como, nos estáis amenazando, no amenacéis. Entonces, ya es una lucha de poderes. Somos pocos, tenemos mucha pasta. Sois muchos, no tenéis un duro. Tenéis mucha fuerza, más que nosotros. Si llegáis, perdemos. Si llegamos, perdéis. Es una lucha. Y es una lucha igualada, porque pocos con mucho poder es igual a muchos con poco poder. Entonces, en vez de luchar, con 9 propuestas consiguieron ganarse el favor, con una, que era una minoría, consiguieron ganarse, que la gente se hubiera en contra. ¿Qué pasa? ¿Quién dirige los periódicos? Gente de mucha pasta. La puerta a los periódicos fue, los indignados de Wall Street van a por la gente que vive en estas calles. Se olvidaron de todo lo demás. Y yo siempre he dicho, lo que hay que hacer, que es fácil, es ponerse, estar, con los que hacen llegar, los que hacen 100.000 a 40 millones. Y no estoy hablando de comprar a políticos, básicamente porque aquí no se compra nada. Estoy hablando de, en vez de intentar que tengan una excusa para ir contra nosotros, contra, yo, emprendedores, cocineros, o indignados, da igual, vamos a intentar que no tengan ni una sola excusa, ¿para qué? Y que cuando uno, sea el violento, que hace no sé qué, emitamos un comunicado de, este tío no tiene nada que ver con nosotros. Porque luego para adelante hacerlo, porque estamos todos en el mismo barco. Y con esto conseguiremos que el titular sea 17 propuestas para acabar con la crisis de gente que tiene respuestas y que no tiene nada que perder. Porque la propuesta real para acabar con la crisis la dará alguien que no tiene 100 millones invertidos en la bolsa. Porque igual, consiste en cargarse una bolsa entera. Yo que tengo 4.000 millones y si me llamo Murdoch, no voy a proponer cargarme la bolsa. Pero en cambio yo, que no tengo ni una acción, quizás sí lo propongo. Entonces hay que conseguir que los medios, que la gente que tiene voz para llegar a muchas millones de personas que están a mi favor, que opinan igual que yo, pero que no me ven porque están lejos, vean lo que realmente hago. ¿Tú crees que se puede cambiar la opinión de ese 1% que llaman los americanos? Yo creo que sí. ¿No crees que les conviene a los ricos que hayan pobres para seguir siendo ricos? Yo creo que los americanos ricos tienen una imagen. Y tienen una imagen que mantener. ¿Cómo mantienen su reputación? Mantienen su reputación con lo que dice el Wall Street Journal, con lo que dice la NBC. Cuando somos 40 millones, está bien, cuando son 400 millones, lo que ven 390 millones, ¿qué hacen los otros 10 millones? Lo hacen a través de cuatro canales. Internet, la tele, los periódicos y el resto, donde el resto es el boca a boca. El resto es, ahora mismo, no llega ni al 1%. Internet más periódicos, hoy todavía llegan al 100%. 99 como algo. Internet llega al 12%. Lo que pasa en Internet, que me refiero a lo que no salen los periódicos y no salen la prensa, que se los salen a Internet, llega al 12%. Bien, es mucho. Conseguir una portada y pasó en España a favor de lo que se estaba haciendo, ¿qué hizo? Que al día siguiente había el doble de soporte. En un día, cuando Buenafuente entrevistó al colector de los indignados y consiguió dar una buena imagen y quitar todo lo malo, ¿qué pasó? Todo el mundo estaba a favor. Entonces, si vivimos en un mundo que se manipula o se deja manipular por cuatro, que son medios importantes, no hagamos la tontería de ponernos a los cuatro medios totalmente en contra nuestra. Porque lo que harán es hacernos morir de rabia. Pero es que el arma está ahí. Quizás es el camino más fácil. Igual que tener miedo y no hacer nada, tener rabia y quejarte de los demás. No tenemos que ser tan cómodos. Hay que pensar. No, aparte, ¿cuál es el objetivo? El problema es que también hay mucha gente que nos engañamos. Yo hoy hablaba, no sé si está aquí o no, con uno de los organizadores que mañana estará en el 15 o creo que no, que decía, mira, yo, oh sí, no, no. Decía, yo he montado empresas, he estado años viviendo en China. Tengo mis empresas, funcionan, pero estoy muy cabreado en cómo funcionan las cosas. De puta madre. O sea, que te escuchen, que puedes ser un carnicero o puedes ser un empresario y puedes estar a favor. El problema es cuando sectoralizamos. Y si todo eso lo extrapolamos a empezar cosas, hay gente que ya me he encontrado que dice, yo empezaría algo, pero es que claro, refiriéndose a mí, tú cuando empezabas, el mensaje era súper positivo, mola que empieces cosas. Ahora que empieza a funcionar, el mensaje de la misma noticia es, este tío es un cabrón, seguro es un explotador, pero, yo me hace gracia, va en el juego. O sea, cuando emprendes eres un vividor, cuando eres empresario eres un cabronazo culpable de la lepre y de todos los malxistas en el mundo. Pero está ahí, está ahí. Y cuando alguien empieza algo, no nos engañemos, todo el mundo quiere que le vaya mejor. Yo podría responder, hay ese software libre, somos, diría, no me atrevo a decir que somos la empresa más grande de España que se dedica al 100% a crear open source, porque seguro que hay una empresa que tiene 200 personas que se dedica a esto. Hay muchas que tienen 4.000 y se dedican una parte al open source, cierto. Pero si entres un modelo de negocio ahí, pero aún y así, cuando Expansión se hagan titular de que has cerrado una ronda de, yo qué sé, 2 millones de euros de inversión, automáticamente la opinión va a ser más mala solamente por esto. El día que empezamos a cerrar tratos con IBM para que vendieran una máquina con IOS, hubo una parte de la comunidad que se enfadó. Los estáis vendiendo a IBM, han pasado dos años, nadie se ha vendido a IBM. Pero en cambio, del dinero que se ha ganado vendiendo a IOS en máquinas de IBM, hoy hay una versión de IOS que es 10 veces mejor que hace un año y que puede competir con empresas americanas gracias a eso. Y ahora empieza a gustar. Pero muchas veces, siempre cuando tienes una idea, la gente puede juzgar en contra, seguro, es como el gato y la tostada melmelada, siempre opinarán mal. porque pueden. Y si hay esa misma opción, en España será pum. Pero bueno, salir adelante y continuar y ir sorteando todo esto y más o menos continuar a pesar de las críticas buenas y las críticas malas que provoca. Que de repente haya un día que se acaban los argumentos y digas, mira, el día que me detengan por corrupción y por estafar y por no pagar la acción y tal, quejaos. Pero de momento... De momento estoy trabajando, estoy llevando una empresa adelante, estoy liberando el código, vamos. No, totalmente. Incluso al principio era rebatirlo. Evidentemente hay cosas malas, pero la emoción o la ilusión de empezar un proyecto y poner un objetivo y ver que de repente alguien que yo no conozco se registra, el primer usuario y que al cabo de unos días hay 100 usuarios y alguien más o menos conocido pone un tuit de ese proyecto. De repente hay mil más. O sea, ir viendo el crecimiento de un proyecto te llena muchísimo más que tener una empresa de 4.000 personas. No sé lo que es tener una empresa de 4.000 personas, que sea 40. Entonces, no hay nada que te haga más feliz durante un momento, que te haga olvidarte de todo lo malo durante un momento que ver que una idea que tú has tenido existe. Y cuando estás programando algo, diseñando algo o pensando en un modelo de negocio de algo y ves que se va formando, que se va creando, te das cuenta de que el límite al final te lo pones tú. Pero es que hay muchos límites. Hoy la barrera es que no hay registro de usuarios. Mañana la barrera es que necesitamos 2 millones de euros para continuar. Pasado mañana la barrera será que necesitamos 10 millones de euros para subsistir. Pero hoy la barrera es que no hay registro de usuarios. Cuando tengamos de registro de usuarios, la sensación a victoria será la misma que cuando cerramos una ronda por 2 millones. Porque serán todas las medidas que... Todos los pasitos cuentan desde el más pequeño. Totalmente. Igual que lo que decíamos antes. Me hará la misma ilusión hacer la primera flexión o las primeras 10 flexiones y ver que lo he conseguido que estar en un campeonato de culturismo y levantar 200 kilos. Porque el día que consiga hacer 10 flexiones sin poner una rodilla al suelo me hará más ilusión que... Todos los pasos son parte del camino. Totalmente. Incluso venir aquí y juntarte desarrolladores con gente de marketing con gente diseñadora con gente que tiene dinero con Guaira con Telefónica... Y todos somos personas. O sea, ahora estamos hablando aquí hace media hora estamos jugando al pro. Hay gente que dice ¿Renuncias a jugar al pro por emprender? ¿Qué va? No, entonces me quedaría jugando al pro si deberáis coger. Pero es que esto no lo pongáis en Twitter. No, que hay inversores en ellos. Es broma, prefiero emprender. Pero, caray, es que no hay nada detrás de las personas. No, el gran Wyoming antes de salir el primer día en la tele hacía otra cosa. Yo siempre, de lo que más orgulloso me siento delante de un auditorio es cuando hago una pregunta que es ¿Quién sabe muñir una vaca? ¿Qué es muñir? Muñir. Coño, muñir, soy un catalán, soy un sucio catalán. ¿Quién sabe ordeñar una vaca? Muñida, muñina, ¿veis? ¿Quién sabe ordeñar una vaca? Joder. Tú no, tío. Yo sí. ¿Yo? O sea, yo he ordeñado vacas. Tú me rompes o sea, estás aquí arriba y no, no he levantado una, uno, tú. Vente aquí. Sí, o sea. ¿Te lo has ganado? A mí es que me gusta. Si tú me pones una vaca aquí y la ordeño y saco una de leche que flipas porque soy, y David creo que tú también lo sabes hacer que eres del mismo pueblo que yo, ¿no? Un poco, pero sabías, o sea, coger la teta no sabría, sería un poco seguro que sabrías, vale. Vale, esto es lo que me diferencia de alguien. Es ordeñar una vaca, nada más. No, no, o sea, no. Diferencias sutiles. Pero me refiero que todos somos iguales en la base, todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Tenemos que tener una base que nos permite hacerlo y aquí es donde debemos ser egoístas. Vivo con mis padres, en el caso de que sea que sí, automáticamente, probablemente, tengo que aportar menos dinero del que tendría viviendo solo. Una ventaja. Tengo unos padres que me dan 10 millones de euros para aprender. Otra ventaja, que no asegura el éxito. Véase o léase que te qué. Vino Paris Hilton a presentarlo en España. Luego telefoné y compro 20. O sea, primero, para que compraran 20 se gastaron más dinero en que te qué y no funcionó. O sea, que tengas dinero no significa que te vaya bien, pero es una ventaja. Da igual. Es dar un primer paso más grande quizás. Es ver las cosas desde el lado positivo. ¿Qué es lo que sé hacer? Nosotros, al empezar a ganar dinero, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué sabemos hacer? Webs, arreglar bicis, cocinar macarrones. Lo que más dinero se ganaba era haciendo webs. Haremos webs. Ahí empezamos a hacer webs, poco a poco, poco a poco. Llegó un momento que ya cantaba mucho que solo cobrásemos en negro porque había un cajón de calcetines y estaban 4.000 euros. Te dijimos, vale, vamos a montar una empresa y no teníamos ni idea. Nos bajamos un PDF de internet que están, ¿cómo montar una empresa? ¿Sociedad Limitada o Anónimo o no sé qué? Nos fuimos al Registro Mercantil de Barcelona. Pedimos ayuda el funcionario con esa cara larga de aquí, a señalar a una 45 a joderme con tus preguntas y me quiero ir a casa y no me gusta que estés aquí y cobro un sueldo de puta madre. Además te lo digo. ¿Qué habría pasado siempre de tener que empezar ahí y ya vamos acabando? ¿Hubieras podido asistir a una Campus Party? ¿Hubieras contado con ayuda, no sé, con ayuda para información para montar una empresa o para hacer una web si lo que sabías era montar la empresa? ¿Crees que el primer paso había sido más grande? ¿Sería más importante que haber tenido dinero, haber tenido información, conocimiento? Yo te digo, la razón por la que no fuimos a la Campus Party el año que empezamos era porque no teníamos pasta para pagar el billete de tren a Valencia más lo que valía la Campus una semana más volver más los cinco días que dejaríamos de cobrar a consultoría. Pero fuimos a la Campus, bueno, no es una Campus oficial, una consejación en Barcelona y tal, lo que podíamos. Pero nos dedicamos muchísimo a presentar la idea a foros hasta que éramos el eterno segundo, la idea es buena pero no habéis ganado y ganábamos el primer periodo de 5.000 euros y el segundo cero, la palmadita. Hemos recibido más palmaditas, tengo la espalda roja todavía de casi, pero no. Hasta que un día fue sí, conseguimos, llamamos a todos, pero es intentarlos, es tener morro, es probarlo. Si llamas a 40 departamentos políticos de tu comunidad autónoma, te responderá uno pero te recibirá. Nosotros conseguimos que nos recibiera en ese momento en gobiernos pasados el cargo más importante de la Generalitat de Cataluña dedicado a dar soporte a empresas de open source que era un subsecretario, o sea que era una persona más o menos importante que tenía poder de decisión sobre subvenciones y demás. Hicimos una reunión de dos horas, le contamos toda la historia de ellos, nos regaló una taza, una taza que ponía el gobierno apoya al software libre y nos hicimos una foto con él y esperaba que luego nos llamara para... una taza, punto. ¿Qué hicimos? Tener morro. Salimos a todas las entrevistas que nos hicieron todos los periódicos del mundo con la taza, enseñándola. Esto es lo que nos dio el gobierno cuando empezamos y se ríe de nosotros, dándonos una taza. Hasta un día me llamó el señor, oye, tenemos que hablar, ¿qué tenemos que hacer para cerrar, para que rompáis la puta taza? Y esto dije, ¿qué realmente? Porque dije, nada, lo siento. Y entonces salí con la taza diciendo, nos han intentado chantajear para que rompamos la taza, nos dieron esta taza. Luego nos dieron un premio nacional, guardé la taza. Es broma, es broma. Estás aquí no porque sepas más ni hayas tenido más dinero ni hayas vivido una situación mejor de España, sino porque, no quiero que suene peyorativo, porque tienes más morro que todos los que estamos ahí abajo. Porque has sido más cabezón, has tenido más morro y has dicho, voy a seguir para adelante con todo lo que tenga. Hombre, morro tengo. Pero, creo que la diferencia no es esa. Yo creo que es fijar un objetivo y decir, pase lo que pase. Ejotivo realista. Ese es mi objetivo. Claro, tiene que ser posible. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Si alguien quiere hacer alguna preguntilla rápida, yo le animo porque yo ya no sé qué más preguntas hacerle. Esto es un emprendedor. Un minuto antes de empezar le he dicho, ¿por qué no me haces preguntas? He aceptado. Y aquí ha parecido que lo tuviera bien. El aplauso es para él hoy. A mí me han dado un mes para prepararlo, os lo juro. Hostia, Muñir. Lo de Muñir es fatal. Soy una catalanada. Un día dije Escobar. Estoy de coger una escoba el verbo a Granar en Valenciano. Pues yo dije Escobar. ¿Cómo? Escobar es un apellido. Ah, coño, Barrer. Y alguien me dijo, ¿te refieres a Barrer, hijo? Un señor mayor. Y dije, sí, sí. Ahora mismo, a mí me ha parecido muy bien lo que has estado contando acerca de que, pues en fin, toda la mentalidad empresarial que no nos la inculcan aquí, es decir, nos inculcan todo lo contrario. Y yo lo que te quiero, la duda que tengo yo es si de verdad, o sea, si de verdad ese tiene que ser como un objetivo. Si todos vamos, si la mentalidad empresarial estuviera en cada una de nuestras cabezas, si, es decir, si de verdad eso tiene algún sentido en este país. Porque en este país lo que lo que hay es una situación estable en la que, bueno, un gobierno que tiene mucho control, pocas empresas, o sea, al gobierno no le viene bien que haya mucha mentalidad empresarial porque tiene el sistema hecho de tal, de una forma tal, que o está un partido o está el otro. Sí, totalmente. Entonces, yo me planteo qué futuro tengo yo si yo tengo una idea de quedarme aquí en España porque ahora mismo si yo tengo una idea financiación no voy a encontrar en ninguna parte. La historia va a ser la misma que me has dicho tú. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo de buscarla en el extranjero? Yo diría... O incluso de vivir mejor en el extranjero sin tener que estar luchando contra mi entorno, sin tener que llevarme tantos palos de la gente. Yo diría, si tienes una buena idea y fuera de España te dan la oportunidad de empezarla allí, que le den a España, pero totalmente. Porque no tenemos que luchar cada uno por nuestro país. Es muy frustrante eso. Es el concepto. O sea, España, al perderte a ti y al perder a 4.000 más se dará cuenta de que tiene que empezar a poner las cosas fáciles porque si no se van. Y esto lo empiezan a ver ahora. Pero es muy fácil. Es la liberalización de los mercados. A unos le parecen bien y a otros no. No quiero entrar en el debate. Pero en Estados Unidos yo si quiero puedo abrir una farmacia y a la vez un taller de coches en el mismo recinto y vender ruedas usadas por 2 dólares y aspirinas. Sí, puedo montar una empresa en un día. Y puedo montar una empresa en un día. Pero lo que me refiero es que puedo montar a una empresa que sea un vertedero municipal y a la vez una farmacia. Nadie lo hace o no tiene sentido pero podría legalmente. Esto hay gente que dirá es una chapuza porque no seré especialista. No se me requirió una carrera tal. Vale. No seré especialista en ninguna de las dos cosas. Me duele esto. Tómate esto y de parte llévate un poco de chatarra. Vale. Pero es legal hacerlo. Hay otra lectura que es de puta madre. Si quiero hacerlo lo puedo hacer. Vale. Si entrar en si es mejor o peor este sistema lo que fomenta es que todo el mundo empiece muchas más cosas. Empieza una empresa tarda un día es barato va mal la empresa cierro la empresa doy la llave de la empresa no me quedo con deudas. Aquí. Pido un permiso dos meses no me dan el permiso vuelvo a pedirlo tres meses no me lo dan a mi vecino que es amigo del alcalde lo pidió ayer se lo dieron ya lo tiene al final me lo dan me quejo lo monto tengo que hacer una carrera 10.000 trámites 4.000 euros me empieza a ir bien pido 100.000 euros me va mal debo 90.000 euros cierro la empresa le doy la llave y dice vale dame la llave más los 90.000 euros que tú como administrador y con trabal que hiciste me vas a pagar cómodamente los próximos 45 años con todo tu sueldo a partir de 600 euros que evidentemente todo el mundo sabe que es suficiente para vivir con lo cual todo lo que cobres más allá de estos 600 euros que vas a vivir de puta madre me lo voy a quedar yo por ese error que comentiste así ni emprendedores ni hostias que os den a todos y me voy a otra cosa el sistema es muy distinto pero es que aquí ahogan a la gente hay otros sitios donde fortalecen evidentemente su sistema tiene cosas malas pero es que al menos funciona mejor entonces yo te diría en tu caso en el caso de cualquiera siempre digo lo mismo lo importante es la idea que la idea sea buena yo la contaría en muchos sitios foros de inversión bancos políticos medios amigos y familiares muchos la mayor parte no responderán no responderán negativamente el 10% responderán lo cuento y tengo claro lo que quiero 100.000 euros es una valoración de 1.000.000 si me ofrecen una valoración de 500.000 digo que no si hay uno de estos 10 que acepta me quedo aquí si hay otro en Francia que acepta me voy a Francia pero primero lo he intentado aquí le he dado la oportunidad a este país hay gente que lo consigue lo monta desde aquí y funciona en nuestro caso lo conseguimos me habría ido si tuviese que escoger entre empezar de cero fuera o no empezar me habría ido ahora me iría si lo pusiesen un poco mejor no me quedaría porque ya lo hemos montado todo y hemos demostrado que funciona aquí cuando nos han dado posibilidades mejores en otro país igual nos hemos quedado aquí con posibilidades peores pero a cambio se nos conoce más es la balanza pero al principio de todo con una idea en otro país me puedo ir me voy clarísimamente porque es que al final la única razón por la que quedarme aquí sería patriotismo y he visto en bastante tiempo que el patriotismo no nos lleva demasiado lejos al menos a mí no me pagan mil euros al mes por ser patriota si a uno de vosotros los pagan es que probablemente bueno da igual no 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 olvidad esto probablemente nada puedo responder más brevemente si queréis hola Pau ¿se oye? sí hola Pau un placer volver a verte yo quería preguntarte más fuerte acércatelo más que no oigo vale Pau ahora sí ahora quería preguntarte Pau ¿cuál fue el punto de inflexión de pasar de darte dos palmaditas a a quedar el primero ¿fue solo perseverancia o fue algo más? no fue de un día para otro o sea intentarlo tanto que de repente nos presentamos nosotros a todos los premios y de repente un día ganamos uno pero creo que nos no exagero a 100 premios de todo el mundo y un día ganamos el de bueno nos dieron un source force community awards o sea solo cabezonería no ir a todos los sitios algo curioso es que cuando alguien ya se ha mojado por ti todo el mundo se moja porque en este país sí de hecho esto es común en casi todos los países si yo soy director de sistemas de una gran empresa tengo un presupuesto de 4 millones de euros me gasto 4 millones de euros en Microsoft va mal el proyecto pierdo 4 millones de euros en mi empresa la culpa es de Microsoft y a mí nadie me despide si me gasto 200.000 en una empresa española pequeña acaba de nacer de 4 empleados y va mal el proyecto a mí me despiden porque o porque los conozco o los he enchufado o porque no sé tomar decisiones o porque mi formación no es suficiente para tomar buenas decisiones con lo cual aquí nadie nadie se moja pero cuando uno se ha mojado todos se mojan porque la comunidad de Aragón ha puesto por ellos yo ha puesto por ellos porque si va mal mira si solo copiamos el modelo de esos que tienen más pasta que nosotros seguro que tienen que ir bien lo mismo con los premios ¿a quién le damos el premio? pum 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 mira este que ha ganado ya 3 o 4 premios seguro que con lo cual no es que paren de hacer ilusión ni mucho menos solo que en nuestro caso fue probar 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 y un día ganamos un premio luego ganamos más un día cuando conseguimos la primera subvención cuando por fin demostramos que ya no la necesitábamos esto es curioso o sea facturamos 100.000 pedimos 100.000 ni hablar facturamos 400.000 pedimos 100.000 vale pero es que ya tenemos ese beneficio no me lo des a mí no pero te lo damos porque es como si vas a un banco hoy si vamos a un banco para pedir una hipoteca de 100.000 euros ¿qué nos pedirá? demuestra que tienes 100.000 euros o tú o los que te van a avalar es que no los tengo pum 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 una taza y a veces ya ni el boli hoy en día los bancos ya el boli para firmar tienen un cordelito para que no lo robes o sea el Starbucks de cualquiera de Estados Unidos el chocolate está en un pote te lo pones tú en los de España te lo dan en el McDonald's de España te lo dan ¿cuántos sobrecitos de ketchup quieres? porque cuando los ponían yo lo hacía yo tenía el nevera en casa llena de sobres porque mi cultura la que me han enseñado mis padres es que si es gratis y hasta ahí lo cojo esto es muy catalán ¿eh? pero esto lo tengo que admitir que al menos no sé si en el resto de España en Cataluña ahora en el McDonald's te dicen ¿me das ketchup? ¿cuántos sobres? ¿seis? no ¿una hamburguesa o un sobre? vale claro esto pero yo en casa lo tenía una bandeja entera de la nevera éramos pisos estudiantes con todo a reventar de sobres de ketchup y potecitos con un con un dimo que ponía chocolate ¡ay qué mono! te marcas no es que es el del Starbucks o sea no lo he quitado está ahí a esto es nuestra cultura ni mejor ni peor está ahí entonces Pau hay que buscar ese punto de inflexión o el tipping point es probar 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 y es que al final viene y yo no me lo creía pero es que al final viene o sea la primera conferencia que di tuve que pagar por hacerla pagué 80 euros de entrada en un foro que me dejaban hablar 5 minutos y la segunda pagué y la tercera pagué y luego hoy no habrás pagado hoy no he pagado y luego paré de pagar durante 4 años hicimos más en total como 400 conferencias y luego un día vino una empresa privada y dijo oye si vienes a hacer la misma conferencia que has hecho en un entorno universitario te pago un módulo de negocio pero antes hubieron 400 gratis algunas pagando oye parece que estoy cabreado en el fondo me gusta lo que hago y me divierto estoy cabreado con algunas cosas pero hay que disfrutar nada, muy bien Pau enhorabuena gracias ¿cuánto tiempo tenemos? menos 7 minutos vale, pues rápido tenéis que preguntar en menos 7 minutos si no acabamos ya Pau pues nada agradecerte que estás aquí con nosotros ¿en cuánto cerraste tu primera ronda de financiación? ¿cuándo o en cuánto? ¿en cuánto cerraste tu primera ronda de financiación? ¿y si fueran todos inversores españoles? vale la primera ronda la cerramos vale lo bueno y lo malo de 2 millones de euros 4 años después de empezar el proyecto 100% españoles de varios sitios distintos lo que hicimos fue en vez de que vosotros tengáis las reglas vamos a plantear nosotros nuestras reglas ticket mínimo de 10.000 euros ticket máximo de 100.000 para que nadie tenga más o de 400.000 me lo estoy inventando los números son lo menos importante ticket mínimo ticket máximo con estas condiciones de entrada y de salida el 90% dijeron no, yo pongo mis reglas el 10% dijeron hablemoslo no, no no sois telefónica vamos a negociar y empezamos a negociar y al final hubo una franja que nos pusimos de acuerdo se cerró la parte mala tardamos 6 meses entre que empezamos a pensarlo y recibimos la transferencia la parte buena es que lo conseguimos pero tuvimos que esperar para tener solvencia económica no necesitar el dinero y que la inversión fuera para poder crecer más rápido si no habríamos tenido que ceder mucho más en porcentaje y especialmente esperar a tener 6 meses de tiempo para negociar hoy en día a ellos en 6 meses se ha muerto o sí o es más grande pero es un proyecto de internet y de software en 6 meses cambia la vida o sea con lo cual era tenemos que esperar a tener una bondad una tranquilidad para poder dedicar el tiempo de varias personas 6 meses a negociar y cuando lo tuvimos entonces funcionó acabamos ya me están echando lo siento chisco bueno otra gente que tenía preguntas Pau va a estar ahí jugando al pro se las podemos hacer ahora tenemos ahora otra conferencia llevamos ya mucho retraso dar un aplauso por favor que está este hombre por aquí gracias a todos por cierto me ha ganado ella al pro que lo sepáis primera fila hola levanta la mano os va a pegar unas palizas cabrones que os queráis por ser tíos jugáis mejor jugad con ella brutal pero aún así no meten los penaltis si se agunda no no no